En un mundo donde hasta los signos de puntuación, las tildes y la ortografía reclaman su lugar e importancia en la gramática, el Día del Idioma se convierte en un festival de palabras mal usadas y mal interpretadas. Hoy celebramos todo lo que la riqueza del lenguaje nos brinda y también lo que nos hace reír, llorar y buscar urgentemente un diccionario. Cada equivocación verbal es una oportunidad para aprender, por ejemplo, uno de los errores más comunes está en el ahí, hay y hay como exclamación. A continuación, en el marco del Día del Idioma les explicaremos cómo utilizarlo. Ahí, con h y tilde en la i, es para indicar un lugar, por ejemplo, ahí está el bolso. Ahí, con h al inicio e y al final, es la conjugación del verbo haber, por ejemplo, hay mucha gente en la calle. Ahí, sin h y con y al final, es una exclamación, por ejemplo, ¡ay qué bonito! Esto es uno de los tantos errores que se cometen dentro de las confusiones que pueden generarse desde la riqueza del idioma mayor. Sin embargo, es importante conocer que todo tiene su significado en contexto adecuado. Por tanto, esta es la mejor manera de explicar que la riqueza de nuestro idioma está en la literatura y en el leer también la riqueza del buen hablar y escribir. Feliz Día del Idioma, día para darle la oportunidad a la literatura y a la buena escritura y habla.